Como primera fase, el gobierno regional trabaja en lo que va a ser la demolición de los 17.000 metros cuadrados que son la construcción, que siempre molen en totalidad de la construcción existente. Para hacer por el proyecto que se va a ejecutar con la modalidad pago contra recepciones, que es diseño y distribución simultánea, un paso necesario es poder tener la mecánica de suelo del terreno. Para eso hoy día estamos posicionados en terreno en lo que es el sondaje 1. En el terreno se proyectan 3 sondajes de 30 metros para ver la estratigrafía del suelo, para ver la calidad de este. ¿Esa esquina cuál es? Aquí estamos en calle Angam con Conte. Sondaje 1, sondaje 2, sondaje 3 y 3 calicatas que se van a perforar con máquina retro a 3 metros de profundidad para también hacer los desayunos. Perfecto. Y de ahí habíais hablado también de la distribución. ¿Cómo iba a ser la distribución más o menos? Sí, y en el terreno se considera en esta esquina de Conte, con Centeno, esplazada en el edificio de la PDI, de 4.500 metros cuadrados aproximadamente. En este sector se proyecta el edificio con su historia, que son alrededor de 13.000 metros cuadrados, con su primer piso, es el espacio para servicios públicos, que se va a articular con un gran espacio público que articula los dos edificios más el colegio existente. Perfecto. ¿Y había un área verde también proyectada? Claro, un área verde en este sector que articularía los tres edificios. Y una cafetería ahí entre medio también. Y la idea es colocar una cafetería, restaurantes y servicios de vago para los vecinos en este sector.